matemática, eje temático, geometría. Veremos qué son las simetrales de un triángulo. La simetral de un triángulo es la recta perpendicular que se levanta desde el punto medio de cada uno de los lados. ¿Cómo construiremos la simetral? Lo que hacemos es buscar el punto medio de uno de los lados y desde ahí lanzar una recta perpendicular, es decir, que corte en 90 grados a ese lado. Esa recta es la simetral. Lo hacemos desde cada uno de los lados, buscamos el punto medio de otro lado, trazamos la recta perpendicular que es la simetral y en el otro lado buscamos el punto medio, trazamos la recta perpendicular y van a confluir a un mismo punto. Ese punto donde se intersectan las simetrales se denomina circuncentro. Y este punto circuncentro tiene de interesante que es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, es decir, esa circunferencia que ha aparecido en la pantalla es la circunferencia que pasa por cada uno de los tres vértices del triángulo y tiene como centro a ese punto donde se intersectan las simetrales. Un caso especial es el triángulo equilátero donde, debido a su simetría, las simetrales coinciden con las alturas, es decir, la perpendicular del punto medio pasa por el vértice, también coinciden con las bisectrices, o sea, dividen al ángulo en la mitad, y con las transversales de gravedad van desde el vértice al punto medio. Es decir, cuando tracemos en un triángulo equilátero las simetrales, también estaremos trazando la bisectriz, la transversal de gravedad y la altura.